Hola, muy buenos días, te saluda Gavilancito56TN. Bueno, en este inicio de semana te vamos a dedicar unos temitas que te lleguen un poquito al alma, tus sentidos, recuerdos, ¿no? Recuerdos. Bueno, usted sabe que no somos profesionales, pero si tenemos algún error por ahí, sepan disculpar. Saludos cordiales, empezamos con... Regalía romántica. La, 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 la,, la, 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 la. Saludos cordiales para esas personas que se encuentran en Estados Unidos, para Termo Caiza, para Paulina Jara. De igual manera para toda esa familia que se encuentra allá en Estados Unidos. Vamos, niekee ahí, que sí se puede. Saludos desde el Ecuador. Y llegan a todos los equipos. 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 Los Peruanos 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 Gracias.